Señor, hoy necesito más de ti que todos los días. Hoy necesito tus fuerzas para levantarme. Te suplico que actúes en mi corazón y me hagas sentir que puedo seguir adelante y dar mucho más. Hoy quiero pedirte que tomes mi corazón y lo renueves. Sabes que en él hay unos sentimientos del ayer que no se quieren ir y me están anclando y no me dejan crecer. Pasa tu mano sanadora por mi corazón y hazme sentir que puedo perdonar y dar nuevas oportunidades. Señor, aquí estoy delante de ti cada mañana, con la certeza de que escuchas cada palabra de mi oración. Quiero pedirte con fe que me sanes, que sanes todo de mí. Quiero pedirte que me des salud, no solo física, sino también espiritual, que pueda yo sentir tu mano poderosa sobre mí. Gracias, porque sé que en medio de la enfermedad tú estás para sostenerme. Porque en medio de todo lo que atravieso, tú estás para levantarme y ayudarme a salir adelante. Te pido por cada una de las personas que se encuentran enfermas, hospitalizadas. Te pido que me les regales la fuerza suficiente para salir adelante. Señor, te alabo y te bendigo en este nuevo día, por esta nueva oportunidad que me das para seguir construyendo mi vida con alegría y firmeza. Te alabo, porque abres mi mente y mi corazón para que reciba de ti la luz y el poder, para hacer lo necesario en cada una de las situaciones que se presentan hoy. Gracias, porque a pesar de mis fallas y errores, estás cada día bendiciendo mi vida. Quiero entregarte mi corazón para que tú lo transformes y hagas de él un corazón que no tenga heridas, resentimientos ni odios. Te alabo y te bendigo, porque sé que estarás delante de mí, abriendo y allanando el camino, para que pueda dar pasos que me conduzcan a la realización de mi vida. Tú que me conoces tanto, no permitas que nada me turbe, ni nada me quite la paz que tú me das día a día. Bendito y alabado seas por poder reconocer mis debilidades y mis fallas, y poder ponerlas en tus manos para que transformes de mí lo que tengas que transformar. Gracias por darme la oportunidad de conversar contigo en este momento, y entregarte también las preocupaciones que tengo y que me llevan a actuar de manera equivocada. Confío en tu misericordia. Toda mi vida está en tus manos. Gracias, mi Dios. Gracias por darme una nueva oportunidad. Amén. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de partos, como un viento del desierto que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en los baluartes, observad sus palacios, para poder decirles a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Amén.